Confirma la Secretaría de Trabajo en Quintana Roo que el municipio de Solidaridad continúa siendo el principal dolor de cabeza del gobierno estatal en cuanto a desempleo. Esto derivado al arribo masivo de migrantes de otros estados de la república que llegan a Quintana Roo cada año en busca de empleo. Sin embargo, al arribar no cuentan con la capacitación suficiente para cubrir las plazas que se ofertan. Solidaridad con Playa del Carmen como punta de lanza es la que más personas recibe. El nos habla de que aproximadamente llegan al año entre 40 y 50 mil personas, obvio que son familias completas, pero pues las cabezas de familia, el padre o el padre y la madre tienen que buscar algún empleo. Nos mencionan que no únicamente requieren albañiles, sino personal capacitado en ciertas áreas, instalación de piso, alumineros. El entrevistado señaló que gran número de estos migrantes son contratados principalmente por empresas de la construcción, las cuales aprovechándose de su falta de capacitación no les proporcionan ningún tipo de prestación, dejándolos así prácticamente a su suerte en caso de sufrir un accidente. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.